Nosotros ahora vamos a hablar de reconocimiento facial, de tecnología de reconocimiento facial. Equipos que están presentes en nuestro país, por lo general asociados a actividades o controles de seguridad en eventos masivos o eventos deportivos. ¿Qué pasa cuando esto forma parte del día a día en una comunidad? Bueno, para charlar sobre esto, está Tacuave Terradas en su espacio tecnológico de Wendy Uruguay. ¿Cómo estás, Tacuave? Muy bien, ¿y vos, Cristian? Muy bien, todo bien. A ver, déjame ver. Sí, soy yo. Se ajusta a la descripción que tenemos suya. Tal cual. Vos sabés que es un tema más que interesante. Como bien decías, en Uruguay en los últimos años hemos asistido mucho al tema, sobre todo por los espectáculos deportivos. Y según he leído, con gran éxito desde parte del Ministerio, desde que se implementaron las cámaras. Pero bueno, ¿qué pasa en el mundo? ¿Y hasta dónde esto es invasor de nuestra privacidad y hasta dónde no? Y es un tema que se debate. De hecho, hace unos días, en parte de Estados Unidos, en una de las ciudades de Estados Unidos, se dijo, ok, esto no se va a hacer, no estamos de acuerdo con que haya una base de datos y con que estemos controlando dónde está cada ciudadano. Pero bueno, ahí empieza la controversia, los que están a favor y los que están en contra. Y tenemos casos sonados en China y en otros países. Lo cierto es que a nivel local, que hoy hay más de 5.000 cámaras, la realidad es que el Ministerio está buscando comprar un software para reconocimiento facial. No online. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en China, hoy hay unas cámaras especiales en ciertas avenidas para que las personas, cuando estén cruzando y cometen una infracción, una pantalla los muestre. Ok, y esto tenemos un vejito después para pasar y verlo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Es como te escracho. Che, no estás cruzando donde ves, vos, Cristian Font. Públicamente, atención, atención. Vamos a verlo. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, podría estar cruzando yo, tal cual ve cruzamiento de calle. Y resulta más allá de la identificación facial, y esto ya volveremos a hablar sobre hasta dónde vulnera nuestra privacidad. ¿Qué otro tipo de información es la que queda accesible por si hay cruzamiento de datos? Porque perfectamente, a partir del reconocimiento facial puede salir tu documento de identidad, tu dirección, o sea, los datos que vos le provees al Estado. Exactamente. Y bueno, ahí depende mucho de las regulaciones de cada gobierno, por eso es un tema en debate. Por lo pronto, en China, por lo que se ve, el gobierno dice, ok, yo uso la información. China es contra el total, porque además también así es su sistema. Bien. Pero, ¿qué pasa en otros lugares? ¿Qué pasa cuando uno se inscribe, por ejemplo, en un evento? Yo hace poco estuve en un evento en Barcelona, donde en la preinscripción, para ayudarte a que fuera más rápida la entrada, te decía, sacate una foto, vamos a tener reconocidores faciales para que no tengas que hacer la cola y mostrar tu acreditación. Y yo lo probé y es impresionante, porque me tomé una foto con mi celular, una selfie, la mandé, llegué al evento, éramos tres personas, las tres personas durante los cuatro días usamos el reconocimiento facial con un 100% de efectividad. Está bien, pero ahí era cara y nombre, y más nada. Sí, bueno, cara y nombre, pero no es poca cosa, porque en realidad no es cara y nombre, es cara y nombre, es mi pasaporte, porque para poder inscribirme está mi dato de pasaporte y están todo el resto de los datos. La inscripción decía que una vez que terminaba la feria, toda esa información se borraba. Y, bueno, en Europa está muy controlado el tema y uno tiende a creer que es así, pero si no, yo podría seguir caminando por cualquier otro lugar y alguien tiene un montón de información mía y poder controlarme. Entonces, sí, el primer punto es, ¿a quién le doy los datos? ¿O quién toma mis datos sin pedirme permiso? Porque, por ejemplo, si un gobierno levanta la información de la cédula de identidad y decide usar reconocimiento facial, no me está pidiendo permiso y sabe perfectamente que soy yo y dónde estoy. ¿Cómo funciona esta tecnología? Vamos un pocito para atrás para darle a la gente un poco la idea. Bueno, básicamente hay dos formas. Desde una imagen 2D, como yo conté, me saqué una foto, que es una imagen plana, la envié, hay una cámara que lee y genera un mínimo de 30.000 puntos y dice, esta equivalencia hace un número único y esta persona, si me da este dato, yo te digo que prácticamente 99.99 que es. Hay otro sistema más nuevo que trabaja con 3D, es decir, genera profundidad de campo. Lo que hace es decir, bueno, cuál es la distancia que hay entre la punta de la nariz y la boca, toda la cara, para que el margen de error sea mucho más chico. De hecho, cuando los países compran tecnología, preven y deciden invertir de acuerdo a un rango, es decir, cuánto quiero que sea el margen de error. En Uruguay, por ejemplo, se dice que hubo un solo caso de error en el tema del deporte desde que se instalaron las cámaras en el básquetbol y en el fútbol. Entonces, esta tecnología lo que hace es eso, simplemente o me lee o yo me lee de una foto, pasa en Facebook. ¿A quién no le apareció una foto? Dice, ¿querés etiquetar esta foto que levantó Christian Fonus? Opa, ¿y cómo me va a aparecer yo ahí? Y Facebook me reconoció. De hecho, también es un tema que ha sido motivo de discusiones. ¿Por qué Facebook me está reconociendo mi cara y me está diciendo, mirá que te encontré otra foto en otro lugar? ¿Hasta dónde eso está bien? ¿Hasta dónde está mal? Sí, en cualquier caso, de alguna manera sería como un grado mínimo frente a esto que estamos hablando. También inicio lo de Facebook, a mí me ha llamado la atención también. También con la galería de fotos de varios teléfonos celulares, que te invitan a etiquetar a las personas y obviamente las va reconociendo a lo largo de muchísimas fotos. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Porque China siempre tiene la peculiaridad que por las características de ese país, de su sistema de gobierno y demás, tiene alguna característica, algo como, digamos, de insular respecto al resto del mundo, ¿no? O sea, lo que pasa en China, ¿aplica para el resto del mundo? Aplica, quizás no de una forma tan masiva, por lo que hay la información que hay en diferentes aeropuertos, en diferentes países como Inglaterra o como Estados Unidos, la tecnología se utiliza. Se utiliza focalizada. Bueno, yo quiero en el aeropuerto asegurarme, entonces utilizo reconocimiento facial. Yo quiero en cierto lugar público o en el acceso a un edificio de gobierno tener reconocimiento facial. Hasta ahora y a la vista no es tan popular de que si yo voy por la calle alguien me está reconociendo y sabiendo exactamente quién soy y exactamente dónde estoy. Pero realmente lo sabemos o no lo sabemos. La duda de siempre de quién tiene esos datos y para qué los utiliza. Acá lo importante es que la tecnología existe, funciona, funciona muy bien, funciona online y funciona offline. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar identificando en el momento o puedo decir, ok, hubo un evento X y yo quiero saber qué pasó y mis cámaras detectaron un montón de gente. Paso ese video por un software y el software me dice, esta persona acá es Tacuavete Radar. Ya a esta altura la privacidad se habla en términos de, digamos, de no ceder los datos. Es decir, que los organismos de control no cedan los datos. Porque identificar, evidentemente, en este mundo ya estamos todos... Más que identificados. Más que identificados por los dispositivos. Tacuavete, muchísimas gracias por esta charla sobre este tema que aparte está apasionante y volvemos a charlar en cualquier momento. Seguramente. Seguramente.